...un poco más adelantado con Gaitán y Di María en los costados de arriba, Gonzalo y Guaim, Gustavo, María, Di María, el que se pone en la selección a la espalda, el que para mí fue la figura. Vamos a ver ahí el golpeo y Otamendi, Otamendi acaba de hacer el primero para Argentina, minuto 7 de esta primera parte, el centro ha sido fantástico, gana esa pelota en el segundo palo Nicolás Otamendi y termina dirigiendo el balón junto al palo izquierdo de la portería de Jaime Penedo, era lo mejor que le podía ocurrir a Argentina en este comienzo de bastante fricción, bastante trabado, pero ahí está el golpeo de Ángel Di María y la definición de Otamendi que remata solo, muy cómodo, pero había que colocar esa pelota dentro y lo hizo finalmente el central del 7. El centro de los primeros es perfecto, es un caramelo, es una invitación, la zaga Panamini inicialmente porque había recuperado Rojo, el centro de Vanega con toda la intención del mundo, además se iba envenenando ese balón, percibió Vanega la llegada del jugador del Benzita para colocarle esa pelota ahí. La lesión pero no tiene buena pinta desde luego, allá va Camargo, que parada de Romero, tremenda, un balón dice centro, envenenado prácticamente el lanzamiento de Camargo, ha estado a punto de convertirse en el tanto del empate. Igual que tiene más imaginación, al que construye mejor que es Vanega, que la selección argentina lo pueda encontrar, entonces ahí es donde termina perdiendo el balón como en esta jugada. Aguantando, intentaba aguantar esa pelota ahí Goloy, hay falta, pues acaba de sacarle la segunda y Panamá se queda con 10, pues hasta aquí ha podido llegar Panamá porque esto sí. No, golpea Gaitán de ese. A lo que nos referíamos anteriormente, el guío de María, recuerden en la primera parte tuvo que entrar Eric Lamela, salta ahora Leo Messi, colocándose ya el brazalete de capitán. Y seguramente ahora Vanega, retrasa un poquito más la posición junto con Mancherano, y vamos a ver del desempeño de Messi, si es más de media punta por detrás de Higuaín o es la Itán, el Messi, la Mela. Ahora tenía quizá la posibilidad de abrir la pelota hacia la banda argentina, tras ese rechace va a marcar Leo Messi el segundo, pues es lo que necesita un jugador como Leo Messi para marcar la diferencia. Un problema al sacar el balón Panamá, un rebote, la pelota que le cae y poco más necesita Messi, acaba de salir para resolver definitivamente este partido. Se atascó en la salida por la gran cantidad y tráfico que había ahí, el balón que sale rebotado de Higuaín, le cae a Messi, y de ese arañajo que se acaba de llevar en el encuentro. Se hallaba Messi, su golpeo, y qué golazo acaba de marcar Leo Messi, espectacular el golpeo del capitán argentino, minuto 33 de juego de esta segunda parte, tremendo. Cuando puse a levantar la mirada a Penedo, temía la pelota ya en su propio marco, golpeo espectacular. Si había dudas, si estaba recuperado a Nobleo Messi, pues ahí lo tenemos. Apenas lleva, no sé, menos de 15 minutos en el campo, y dos goles llevan su firma. Espacio termina por penalizar la representación que está teniendo en esta Copa América, el delantero, el jugador argentino, que resuelve ahí ante Baloy, recortando sobre el capitán de Panamá antes de resolver con su pierna buena. En el cuarto tanto de Argentina, Gustavo, el tercero triplete de León.